Y bueno, así cerró la votación. La pincelada del fin se la lleva nada más y nada menos que... Carlitos Vela. Carlitos Vela. Carlitos Vela. Es Bobby Bryant. Carlitos Vela. No, si se viste. Pero es cierto, esa es la canasta de su hijo. Claro. La canasta está a un metro ochenta y cinco. No, no, no. Para que se viera la proporción. No está en un metro. Saltó una tortilla doblada a la mitad. Carlitos Vela es un dios, cállense. Carlitos Vela. Que estén muy bien. Bye, bye. Adiós.